¿Cómo una banda puede lograr tocar en el Vive Latino? Mira, el... Intentamos empezar, como te digo, desde en medio y mirar mucho las bandas nuevas. Ahora, la cantidad de propuestas que hay es mucho mayor a las que podemos escoger. Y eso, en automático, te pone en una disyuntiva muy fuerte. Entonces, obviamente, la tenemos que conocer. Tenemos que saber qué hace o de dónde viene. Y seguramente hay bandas increíbles que no las tenemos en el radar. Afortunadamente, tenemos muchos amigos. Y esos amigos, que son o managers o programadores o agentes, normalmente a ellos les caen esos nuevos talentos. Y ellos son los que nos presentan estas bandas nuevas. Y a partir de ahí se da el proceso. Me gustaría que el Vive pudiera captar a todas esas nuevas bandas que están ahí en un garage, en un estudio, haciendo nueva música. Intentamos tener las antenitas bien alertas y nos retroalimentamos, te digo, de amigos especialistas. Esa es la forma. Esa es la forma. Si tú tocas y tocas y estás y estás y más o menos ya alzas la cabeza, pues seguramente no el Vive. Otros festivales, la industria misma, en algún momento te va a voltear a ver. Ahora, suponiendo una banda, digamos, que hace shows en bares de 30 personas. ¿Tú crees que una banda de ese tamaño, en ese momento, sí les convenga dar el salto a un festival? ¿O consideras que deben de hacer otros pininos antes de llegar a un festival? Lo segundo es mejor. Hay muchas. La verdad es que ha habido muchas experiencias que al final, oye, mete a tal banda, hagamos esta banda, hagamos este grupo, y dices, bueno, pues órale, lo ponemos. Pero no pasa nada. ¿Por qué no? Porque estés en un festival, digamos, significativo, pues ya. Hay un momento que no eres lo suficientemente grande para que te sirva el festival. Eso es muy cierto. Ya tienes que, es mejor estar un poco más crecido. Igual con las internacionales. Si vienes, pero absolutamente nadie te conoce, es mejor que te conozcan ya un poquito más, que el camino esté un poco más andado. Sí, porque incluso te puede jugar en contra. Sí. ¿No? Sí, sí. O dices, ah, pues no pasó nada. Bueno, pues es que, pues que... Luego también un festival es, digamos, es medio tramposo porque tienes que tener suerte, pero también te la tienes que jugar, ¿no? O sea, todos los festivales tienen momentos que de repente se juntan las estrellas y entonces pasó que todo el mundo quiso ir a esa carpa y que no te conocían, pero que, ay, se da la magia, ¿no? Entonces también te la tienes que jugar porque suceden esos momentos en los festivales.